El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los integrantes de su gabinete para evaluar el avance en el cumplimiento de los compromisos de gobierno, así como del proceso de entrega-recepción con la próxima Administración Federal. Los funcionarios acudieron a la Residencia Oficial de Los Pinos para reunirse con el titular del Ejecutivo Federal con el propósito de evaluar, supervisar y dar seguimiento al avance de los compromisos de gobierno. Durante el encuentro privado, se evaluaron los lineamientos generales para la conclusión de distintos proyectos que lleva a cabo la Administración, informó la Presidencia de la República en un comunicado. De igual manera, Peña Nieto y su equipo revisaron los lineamientos generales para el proceso de entrega-recepción de la Administración, que se concretará en los términos establecidos por la ley. Notimex